Yo conozco un Dios Que su vida dio Y no le importó Yo conozco un Dios Que su vida dio Solo por amor Ese mismo día Se sacrifica Nos dio salvación Ese mismo Dios Afermo sano Y a mucho limpio Yo no sé de qué Dios te ha contado ¿Quién te ha dicho que te ha abandonado? Eso no, eso no Yo conozco un Dios de milagros Que te limpia de todo pecado Que su vida dio Y nos perdonó Y no entiendo con uno de la mano A este Cristo que es tan soberano Dios de amor Está lleno de misericordia Siempre digno de honor y de honra Es el Rey Es mi Rey Si te limpia de todo pecado Y en la mano Es mi Rey Y en la mano 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 Yo no sé de qué Dios te ha contado ¿Quién te ha dicho que te ha abandonado? Eso no, eso no Yo conozco a un Dios de milagros Que te limpia de todo pecado Que su vida a mí nos perdonó Y no entiendo cómo no ha de amarnos A este Cristo que está soberano Dios de amor Que está lleno de misericordia Siempre digno de honor y de honra Ese rey es mi rey Está lleno de misericordia Siempre digno de honor y de honra Ese rey es mi rey ¡Gracias!